Uno de los juicios más famosos de la historia de la humanidad es el juicio de Sócrates. Sócrates es una de las mentes más sabias del mundo occidental. Y él fue juzgado por un jurado de alrededor de 500 o 600 atenienses por supuestamente corromper a la juventud, entre otros cargos. Y de hecho, fue declarado culpable. Esto llevó a su muerte por la pena de muerte. Este evento fue particularmente traumático para uno de sus pupilos. Platón, quien es considerado por muchos el padre de la filosofía occidental. Y es el padre de la filosofía occidental el que a raíz de este evento se convierte en uno de los mayores detractores de la democracia. Platón escribe que para él no tiene sentido que quienes gobiernen sean las personas que no conocen sobre gobernar, sea la mayoría, el gobierno de la multitud, el gobierno de la turba. Es realmente hace unos siglos en donde a raíz de varios procesos se retoma la idea de la democracia antigua y se la convierte en la democracia moderna a través de la representatividad, de los pesos y contrapesos y de las instituciones democráticas. Este diseño que es atribuido a los padres fundadores de los Estados Unidos es el diseño que nos gobierna ahora. Christopher Lash critica precisamente esta incapacidad de la democracia de construir valores en común. Para Christopher Lash, la democracia ahora se basa en que las élites impongan ciertas conductas políticamente correctas, se bañen en el discurso de los derechos de las minorías, se victimicen y no creen realmente un respeto real por los grupos más allá de su género, de su raza, de su identidad. Y para Christopher Lash, esta es parte de la decadencia de la democracia. Claro, como somos incapaces de construir valores reales, de respeto real, de prudencia real, de carácter real, entonces tenemos que recurrir a las tácticas de la victimización, tenemos que recurrir a las tácticas y al lenguaje del derecho de la minoría para que haya respeto. Y para Christopher Lash no existe una muestra más grande del fallo de la democracia que el hecho de que los conciudadanos tengamos que valernos de esto para que nos respete. El respeto para él debería darse por nuestros valores y por nuestro carácter. La polarización política no solamente es una pelea de ideología, en el Ecuador cuesta vidas, porque esta fragmentación y polarización le quita poder al Estado y aumenta la visibilidad de la violencia. Entonces, si es que algo necesitamos en el Ecuador, para mí, son dos cosas. Primero, la unión en función de valores en común como la honestidad. Y segundo, la defensa de las figuras que podrían ser víctimas del gobierno de la turba, que tanto han temido y tanto han criticado las mayores mentes políticas del mundo.